Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos De cada día antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la de sección del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en enterraros en los chollos, ofertas, promociones Y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la de sección del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog O donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube Para lo largo de todo este tiempo tenéis promociones Todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar De esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Mirabía Fantástico juego Mario Streaker Battle League Football Juego para Nintendo Switch 3256 precios, muy bueno Y si lo compramos usando el cupón de descuento La primera compra Pues por unos 22, 23 euros Puede ser nuestro Lo cual está todavía muchísimo mejor En la descripción del vídeo Como siempre Tendréis un enlace Si hacéis clic a ese enlace Os va a llevar directamente hasta aquí Margen izquierda, diferentes fotografías Restos, características y especificaciones Buenas valoraciones ¿Cómo podemos comprarle por ese precio tan bueno? Pues muy fácil Si lo hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo Lo llevará hasta aquí Haremos donde pone Y ir a hacer esta compra ahora Iremos al carrito Introduciremos la dirección De correo electrónico Contraseña Dirección de envío Dados de pago Y listos Los pocos días Los recibiréis cómodamente En vuestro domicilio Nada más que añadir Simplemente Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Estamos aquí como siempre En nada Con nuevos chollos Y ofertas Adiós Hmm